El peso no es importante. Me está pasando algo muy raro. ¿Sabés que me peso, peso lo mismo, pero la ropa me queda cada vez mejor, cada vez más grande? Yo te quería preguntar a vos, Sol es licenciada en nutrición. Quiero saber, ¿es importante el peso que yo tenga la balanza cuando me voy a pesar? Lo que es importante es cómo está distribuido tu peso en el organismo. Lo que es clave es determinar cómo está formada tu composición de masa muscular y cómo está formada tu composición de grasa corporal. Muchas veces nos pasa que cambiamos esta composición y disminuimos los porcentajes y los kilogramos de grasa, mantenemos o aumentamos los porcentajes de masa muscular, que es lo óptimo, y nuestra composición corporal mejora. ¿Por qué? Porque vamos perdiendo grasa, entonces la ropa nos queda mejor, nos sentimos más a gusto y cuando nos miramos al espejo, nos pegamos la ropa, nos damos cuenta que nuestra composición corporal es óptima. Así que la balanza no nos refiere nada más que el peso, por eso que es lo importante. Lo importante es que hagas actividad física, que tengas un buen descanso, una buena recuperación muscular y que te alimentes de manera adecuada. Así que si te gustó esta información, déjanos un corazoncito acá en los comentarios que te leemos.